La película, yo la veo con ustedes. Si ustedes la van a ver, yo la veo otra vez. Vamos a juntarnos, Feri, para ver la película. Ya, pero ¿quién fue? Papi la tenía, papi tenía la colección. Papi tenía la Gold Edition de las tres películas. Cuando la vayan a ver, la película, cuando la vayan a ver, tienen que tener los nombres muy claros de cada gente que mencionan. Porque eso es lo único que confunde a la gente. Yo sé de película, papi. Está bien, pero los nombres son en italiano y se parecen. Dije que yo sé de película, loco. El que yo no conozco, le digo a Don Corleone y ya. Ahí lo dejo. Es el problema, que no es una película que tú estás viendo los personajes, sino que lo mencionan. ¿Entiendes? Por ejemplo, digamos que yo llego a la casa, que yo llegue a la casa y me digan, ah, ese es Juan José. Y después, en la historia, mencionan a Juan José, Juan José, Juan José, y tú no sabes de quién están hablando, tú andas perdido. Pero lo mencionaron en la primera parte. Juan José, Juan José. No en la primera parte, en ningún momento de la película. No, yo sé. Algo que sucede. Te estoy dando un ejemplo. Pero lo mencionan en la primera parte y tú te quedas en el aire porque tú... ¿De dónde salió el tipo? Exacto. Exactamente. Pero es muy buena, loco. Muy, muy buena. La historia es... intensa. Tú sabes de qué trata, me imagino. Sí. Ahí sí, vamos, ahí sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo nunca me sentaba. A Oscar salió una canción ahí del Alfa, para que la vaya a escuchar. ¿Dónde la vamos a tirar, señores? A ver si usted está tranquilo. Sí, vete a escuchar al Alfa. ¿Dónde vamos? Vamos, mi amor te quiero. Yo sé. Yo tengo el pájaro. Yo te voy a querer cuando yo me peiné para atrás de nuevo. Paraíso, paraíso. Diablo, cuando me peiné para atrás de un tigre. Gabi, ¿qué tú quieres, Gabi? Iba a decir que... Irre de Redemption, la acabaste ya. Estoy jugando el Beta Online. Está muy duro. Está muy, muy duro. Ok, Overlord, te preguntaron que si acabaste el juego, no de que si estás jugando... No, no, no lo acabaste. Bueno, pero... Pero Verlán no manipulé el 50%. Alguien la acababa. O sea, yo me quedé... Oye, yo me he quedado... Yo estoy en el cuarto capítulo, en 48%. Yo estoy... Yo estoy empezando el tercero. 85, Batman. No, pero tú... Acuérdate, yo duré un tiempo sin internet. Que nada más podía jugar eso. Sí, sí, sí. Tú no trabajas, Batman. El diablo. Que Batman duró un rato sin internet, ¿verdad? Me olvidó. Duré un tiempazo sin internet. No hay yo gente. No hay yo gente aquí. Yo no me fijo. Pero maldición, carga. No ha cargado nada. Caco, caco, aquí señores. Por dos, caco por dos. Hay otro caco por aquí. Overlord, quítese maldito ruido, que no escucho nada. Sí, Overlord, loco. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Es que Overlord... Es que Overlord... Oye, él se va a ofender por algo que él tiene la culpa. Esto es increíble. Ustedes están del diablo. ¿Y qué vaina de coño? Yo voy a tener que cambiar con ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Espérate, coño. Tengo que tener que cambiarte de sitio. Vamos a pelear, fuck, mamá huevo. El vaina. Eso es lo que tienen que hacer. Es lo que tú quieras, mamá mierda. Pero un escándalo que tiene. Este loco. Qué fuerte. Es unos días. Coño, pero es el maldito abanico, no jodas. ¿Y ahora? Ya, se arregló. Pero quítese maldito abanico, maricón. No, lo que está sonando es la sal tuya, mi bro. ¿Quién es un diablo? Me pasé con mi brother. No, me pasé con mi brother. La M24. Pero, Gabi, Gabi, yo quiero saber por qué tú hiciste como que tú acabas de tener un orgasmo cuando encontraste la M24. Loco, porque esa es la arma que a mí me gusta. Total, para no poder usarla porque lo van a matar. No entiendes, no entiendes. Eso es bueno porque él me la carga hasta el final del mono. En la parte de abajo. Una f**k mochila. ¿Sombie? No, nobody? Ok. Tengo nunca. Loco, yo no he encontrado mochila nada todavía. No he encontrado ni una verga. Es que hay un tío aquí arriba. Ovelo el volvido. Ovelo el volvido. Ovelo la muñe. Ovelo el volvido. Ovelo el volvido. Dale a monte. Ovelo el volvido. Loco, de verdad no se escucha nada. Loco que no se oye el mandano, tu puedes decir lo que tu quieras Es que el que uno esta relajando hoy Es que no relajando Hay como nos vamos a poner de acuerdo al mismo tiempo los tres Para escuchar el ruido Yo puedo whatsapp a un grupo Un grupo, hablen ahora Hay gente aqui Ah de verdad Ok Ahí mismo estan Le estoy dando la vuelta Le estoy dando la vuelta No te entre así Gaby Te vas a tumbar ahi Ok Gaby Entra Me quedé trancado perdón Maldita columna enviado Me dejó trancado la columna Mala mia Una maldita flip que tengo conocido Batman Ven al revino por favor Con B1 Hay uno que esta dado Batman Tira la granada ahi Tira la granada para adentro Ya 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 Loco Loco la fisica de este juego no sirve Loco Me quedé trancado en el maldito muro A la derecha tu revivio Estan toditos y alante Batman A la derecha aqui me revivio Lo Batman el mejor No se hagas Se cañese Se cañese Se cañese Se cañese El puto ahí abajo Ok esta entrando Míralo ahi Llénate Feli va man Por la izquierda por la izquierda No 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 Ah dejaste a Feli solo Coño me quiero que le he echado aquí Hay un tipo que habia ahi Loco, le caí arriba a los dos tigres. No, no, no. Así es. Es que tú no debiste estirar. Tú te diste cuenta. No, no te diste cuenta lo que pasó ahí. Sí, yo te estaba mirando. Y yo dije, pero me quedé muy guiado. No, no está el sonido. No está el sonido. Está nítido ya. Para que se vayan fritos. Guau. Segunda vez que me dio un problema el juego con la física. La otra vez fue en un evento que estábamos jugando tú y yo, ¿te acuerdas? Que me quedé en medio de un maldito tanque de agua. Ahí sí, Gaby. Coño, loco, este juego. Y a Vladi me dio una pena. No, ahí yo creo que Batman, yo creo que lo hizo mal. No ha salido. Él tenía que esperar hacia arriba. No vi que yo me tiré. Oye, ¿qué fue? Oye, ¿qué fue? Yo me tiré y dije, para caerle atrás el mismo. Pero escúcheme, brothers. Y cuando cae el equipo. No, no te queremos escuchar. No, no puedes hablar. Ya, ¿ok? Ok. Mentira. Eh, pero me vio alerta esa niña. Habla, habla, bro. Uy. Escúchame, y dale a la también. Se ofendió, se ofendió. Igual es un grupo yo solo con ovelo. Ocal, tú y yo vamos a hacer un grupo para tú y yo hablar. Pa. Pa tú y yo comunicando. Si. Si. Si yo lo comunicamos, tú y yo. Ay. El camión. Le vamos a poner. Camión, Tim. Oye. Ni que el camión. Ey. Si, si, si. Si feliz, feliz así. Déjalo que sea feliz. Imagínate. Pues sí, cuando yo me tiré yo le caí arriba a los tipos. Yo pensaba yo estaba tabugeado. Era ahí. Y era que los tipos estaban ahí. Eso pasó. Gaby, vete a darle a calor a Jaffy. Ve, sal, te ve. Déjame yo jugar a los muchachos. No, loco. Tú lo vas a zarar con ese maldito ruido que tú tienes, maricón. ¿Tú está escuchando ruido? ¿Tú está escuchando ruido? ¿Tú está escuchando ruido? Pero míralo ahí. Míralo ahí el ruido ahí. Míralo ahí el ruido ahí, míralo ahí el ruido. Mamate un ritmo zaroso. Gracias, Berlón. Gracias. Gracias, Berlón. De verdad, gracias. Muchísimas gracias. Voy a streamear, manejense. No, yo estoy streameando ya. Yo verlo ahí, ¿tú sabes? ¡Ay! Eh, señores. Escusen. Esto es mi bola. Vamos, vamos. ¡Ay! ¿Dónde nos tiramos, señores? Paraíso, otro lado. No ustedes quieran. No, tú quieran. A ver qué mal cabal es mi Batman. Paraíso es nuevo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Oye. Raro mucho. Me tiré. Yo iba a decir Quarry. Batman, mata a 6, por favor. Hecho 3. Bueno. ¿Qué te digo? Batman lo puede hacer con el control nuevo. El Antigrasa Elite Superpizza Control. ¿Qué? 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 Ay, mi madre. Tenemos gente. Tenemos gente. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos dos team. O sea, hay seis muertos aquí adentro. Tú sabes que nosotros caemos en el patio. Pero este patio es el peor lugar para tú caer. Entre todos los sitios que hay para caer. Loco, qué horrible esta vaina. Dios mío, loco. Bueno, Gualermis. Viste tú el que lo propusiste la primera vez. Aquí no se tira a nadie. Yo lo huiqué. En el stream y lo dijeron. No, no lo venden en el stream. Dale es que por tres tengo, Jackie. Una mira por tres ahí, Feli, cógenla. Taco. Del lado derecho. Están del lado derecho. Maricón. Y en el medio también. Y van a venir por el pasillo. Oh, verga. Oh, Shaleco por tres. Oh, táctica besta. Oh, no hay gente. Aquí tienen que ver gente. Mira, no se siente. Tengo gente aquí. Tengo gente. Al frente. Al frente, ahí mimito. Se voy para arriba. Cuidado, no le saquen, no le saquen. Adiós, mi niño. Hay que salir, hay que salir a matarlos ese pendejo. Lo maté ahí ya. No, hay otra. Hay otra. Hay otra escalera. Hay uno en el frente, hay uno en el frente. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Ahí mismo. Trae tía, trae tía. Trae tía. A la mía, estaba hablando por teléfono, no di cuenta. Me tumbas aquí. Gaby, te voy a subir a revivirme. Yo estoy arriba. ¿Cómo te tumbas, Gaby? Uno de arriba y al frente mí hay dos. Uno arriba y uno que viene encima de mí. Está dando la vuelta por atrás. Ellos están peleando con otra gente. Vale, si tú me puedes venir a parar, yo estoy aquí arriba. Mira, me estoy metiendo. A cualquiera de los dos lo puede parar. Están echando otro play. Estoy aquí arriba. Cállese, cállese. Gaby, dale para atrás de una vez. Mira uno a tu izquierda. ¿Lo veis? Están los dos ahí. Ahí viene, ahí viene. Gaby, va a revivirme. ¡Va, Gaby! ¡Adiós, Valerme! Ya habló Gaby. ¿Y cómo tumbaron a Gaby? ¿Tú no te cubriste para recalcarte? No entiendo. Porque yo le di chance a... No, loco, yo le estaba ayudando a Valerme porque vino otro tío. No, tú tenías que tapar a Gaby también. A vaina y agua. ¿Quién? ¿Yo? No, está bien. Yo la verdad que pensé fue ayuda a Valerme porque Valerme lo había agachado ahí. Yo creo que tu ayudas, tú eras muerto, viviente. Bueno, está bien. Yo no tenía salida de ahí. No, pero Gaby lo hizo bien. Gaby se volteó a pelear también. No, porque yo vi como Valerme me revivió y nos agarraron ahí. Y yo tenía poca vida, no me pude cargar porque si yo me cargaba lo mataban a Valerme. Uy, subió a Aliens. Uy, porque está saliendo con nosotros. Está saliendo, está saliendo. Sí, PUBG tiene más audiencia que los otros juegos. ¿Qué? Que en mi canal, PUBG tiene más audiencia que los otros juegos. Ah, sí, este es el único... este es el juego de la para, vi. Lo bloqueamos, vale, lo voy a entonces. Lo estás transmitiendo. Lo estás transmitiendo. ¿Qué peta caso? Yo veo Lola hablando solo ahí, metido en el medio. ¿Tú sabes? ¡Loco! ¿Qué peta caso? Yo le voy a botar un pana. Lo veo Lola. Lo veo Lola. Yo le voy a botar un pana ahí. Valerme, ¿tu cuenta es privada, Valerme? ¿Mi cuenta? ¿Qué cuenta? La de Atomix. No, loco. Yo no tengo nada privado. ¿Es que no me deja compartir tus historias a mi historia? Instagram está dando ese error, loco. No tiene que ser que sea privado, no. Yo no sé qué es lo que pasa. Feli, dale. ¿Será una configuración? Todo el mundo está listo, Feli, aquí en mi lado. Yo creo que la configuración. Yo creo que tú debes permitir desde los settings que compartan tus historias. Dale a eso, Valerme. Ok, ¿dónde estoy en los settings ahora? ¿Cuál sería el...? Dejame a otras personas compartir tus historias. Deme un segundo. ¡Guau en inglés! ¡Guau en inglés! ¡Guau en inglés! Coment Controls, LinkedIn Accounts... What the fuck is this? Contact Seeking... Privacy. Age Account, Location... Nah... No veo nada de esta vaina. ¿Cómo va a llamar el que escribió Harry Potter? Eh... J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling, sí. Ya sabemos. Oh, holas. ¡Bárbaro! ¿Qué peta canso diste? ¡TvT», ok? No, me digan a mí. Pon cál 98 en la cabeza. Eh... Yo tengo el sharing puesto. Yo no sé de qué es lo que está hablando Gaby. Y, a mí también está pasando lo mismo Valerme. Yo no sé que es lo que le pasa en Instagram. Eso es un error, eso es un error. Eso es un error. El, el, el permitirlo. Permitirlo, yo lo tengo puesto. Yo también y me he dado error. Ni modo. ¿Quieren caer más para atrás? ¿Llegué? No he llegado y llegué. En jatín. ¿Vamos para el que está más para atrás? No. ¿Vamos para dónde? ¿Pero vamos para atrás? ¿Vamos para el que está más para atrás? ¿Al que marqué ahora? El del izquierdo. Voy para allá donde usted es. Gaby, tú llegas. Yo llego. Ahí está Gaby, está dándole a trompar al micrófono. Yo no he entendido. ¿Por qué es que hacen eso? A la trompar y quedamos, amigo. Es el micrófono, compadre. Él pelea con el micrófono. No, no, es que el micrófono no tiene un problema. El tuyo, el de Vlad y el de todo el mundo. Porque es que nos lo mutean antes de un vuelo. No, no, yo te voy a mandar una foto para que tú veas como que está. Que le pasó un problema. Y yo debo cambiarlo. Un problema económico. Llévalo a un terapeuta, no vaya a hacer cosas. Que se vaya a matar después. Como están las cosas ahora. Pablo Batman, casi te lo celebro ese. Pero te pasaste de malo ahí. Yo quería apoyarlo, pero no. Tú sabes que tú eres terrible. Sal de mi mi celebra. Ojalá que no te maten, Gaby. Vámonos por atrás, venga. Ya lo tiraron. Vámonos por atrás. Que la gente cayeron por aquí atrás venga. Yo no tengo chaleco. Bueno, pues yo estoy avanzando. Con la chapa y con. Yo con esta, Véctor. Esto es lo último. Esto es el final del final. Te voy a decir a ti. Cállense, cállense. Está aquí en el pasillo. Aquí hay uno. Aquí, sí, sí. Batman, ven para acá, coñazo. Voy para allá, voy corriendo. Tranquilo. Ya estoy aquí. Granada, granada. Oye, esto es granada. Después que me cae arriba. Me lo voy a liquidar, la Batman al frente. Y él no te habito, de verdad. Tranquilo, tranquilo. No me habito, tranquilo. Corre, vale. Coño, bro. Hay tres ahí. Repárate, repárate. Vale, ahí dos ahí, nada más. Lo vas a rematar. Ya, pero qué malo es. De ahí, ahí, no me mató. Valió, verga. Ya, Gaby, ¿por dónde ando? Y Gaby se fue por el otro lado. Gaby, llegue, está en el patio ahí. Enfrente tuyo, llévalo ahí. Tira, tira, dígame. Adiós, Gaby. Ya. Qué diablos fue lo que Gaby hizo ahí. Gaby quería jugar con nosotros. Gaby fue suicidada, se fue. A terror, él se fue a matar. Gaby, cuando tú se la escopeta, déjala estable. Es mejor que tú tires de frente. Ah, en vez de doblar, se pa' los lados. Sí, ella, es muy incómodo. Es más difícil pegar los tiros así. Está bien. Lo mataron estúpidamente. Eso paso. Le di. Pero también que íbamos como... Si ustedes hubiesen llegado conmigo, le hacemos lío de una vez. Estábamos contigo. Ahí me metí un granadaval. Estábamos contigo, fue que le tumbaban con la granadaval. Ah, fue que a ti te tumbaban primero. Y quién es que no ha salido, Gaby? Y tú no ha salido. Estoy saliendo, papá. Ya salí ya. Realmente fue que... No, no... Tú no te diste cuenta cuando me tumbaban. Van más suerte que van a montar el dragón. Yo, incluso... Incluso yo estaba parando a valer mi mirando a los tigres. Mi no me estaban viendo nada. Y yo mirándolo. Mira, pero no recogí ni una bombita. O sea, en todo lo que recogimos ahí no vi una bomba. Ganaron las águilas hoy. Amelio, las águilas, ¿cómo te lo veo? Mella. Te digo ahora. Águilas, que es lo que no estamos jugando hoy. Oye, oye, oye. Oye, qué equipo. Oye, qué equipo. Oye, ¿por qué equipo? Están preguntándole, Dios. Oscar, ¿tu viste cómo te llamó Team Norway? Exactamente, como tú me ignoraste. Así, mimito. Cállate, que tanto, 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 tanto no es para morir la orilla. Ok, mi gente. Batman. Fusionate con Vegeta y con Robin. Mata 6. Entrógate. Que yo sé que tú puedes. Tú eres el mejor del grupo. Puede Vale. Te dije que eres si es malo. ¿Después de quién? Y para el mí también está duro. Gaby, a ver si te tira ahora, porque si no te va a tirar en la caja. Sí, chequea, que Gaby nos va a tirar. Ah, Batman es que nos ha tirado. Ah, no, estábado. Mala mía. Chupa pene. Bajitico. ¿Cómo que no lo escuchamos? Tenemos gente aquí. Muy probable que tengamos gente aquí. Sí, tenemos gente aquí y van a caer en este mismo patio. Si, 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 está cayendo aquí, está cayendo aquí, está cayendo aquí. T-Ross. Está cayendo aquí, está cayendo aquí, está cayendo aquí. Cayó de primero ese desgraciado. Mierda. ¡En piso! ¿Cuánta gente, loco? A mí ni siquiera me ha cargado. A mí ni siquiera me ha cargado. A mí ni siquiera me ha cargado, Jack. Mierda. Feli Olivares está corriendo. Feli, hay gente en ese edificio. Está cayendo atrás. Bueno, Feli. Mierda. Corre, Feli, corre. Rum, Feli, rum. Yo estoy con BAMMA corriendo. Aquí hay otro tigre que viene con la misma que yo corriendo atrás de mí. Me brome, yo voy corriendo con todo. No hay forma. Yo estoy corriendo. Ya yo maté a uno. Está bien. Y me mataron por atrás. Me están tirando a mí. Diablo, ni el calve tan rápido como eso. Hay un tipo que viene atrás de mí. Vengan por favor. Oh, Gaby. Pues mira mi vida lo primero. One. Two. Ahora he llegado con esa primera pistola. Valermi está aquí y no está haciendo nada. Oh, Valermi, que eso es una pupú. Ya me mató el tigre. Venga, que me vas a tirar a trompa de loco este. Y no sabe matarme. Gaby, dale para acá. Ah, pero fue con... Fue con la... Fue con la pistola. No me vas a paliquear la Gaby. No me mató a ti. Vamos, guíame. Guíame, vamos. No, él está en el hangar. Espérate. Ahí mismo está luteando donde yo estoy. Cogió una AKM donde yo estoy bien. A la izquierda tuya. A la izquierda, Valermi. Fue con Feli. Cogió una AKM. Diablo. Ya se llevan a Valermi también. Él está ahí en el hangar. Feli no tiene ni casco, loco. Feli, algo por la patria. ¿Qué queda? No van a ver cuyo. Ahí sí. Ahí está la trompa. Ahí está la trompa. Ahí está la trompa. Ahí está la trompa. Pero malo. Ah, pero ven acá. Papá huevo. Oye. Ey, tú es la trompa que está cogiendo. En el caco. Deja de darle en el caco. Deja de darle en el caco, loco. Deja de darle en el caco, loco. Uy, ¿qué le dio? Me estaba dando, loco. Y ese brinco. Coge el chaleco, Feli. Coge el chaleco que está al frente del tiente que vengan los tigres. Que lleguen. Esto no ha sido un buen inicio, ¿no? Definitivamente. No, vamos a ponerlo en esto ya. Viene gente ahí. Yo mate uno, vale el mismo a todos uno. Yo también me siento bien. A tu derecha. Derecha, Feli. Espérate. Déjalo con los de ahí. Agachate. Esa arma sin mira, loco, eso es horrible. Esa es de las peores vainas del mundo. No, horrible es Oscar, esa vaina es fea. Te ame, te amo. El palito está haciendo un desacato, no está bien y ya. La Batman. Tú quieres ver gente fea? Ve a mí todo lo que está, para que vea gente fea. Queda la Batman. Sale por ese lado, vi. Ahí tiene que entrar, por el pasillo. Mi bro, pero tranquilo. La Batman, eres tú que sabes, soy yo. Aplicar a la Batman. Es verdad. Pero ahí. Si, fájense, fájense. Por si acaso. Hay un caco del 2 ahí abajo, vi. No, si, fájense! Qué hablo? Déjame ver si me puedo garrafar ahí. Qué hablo? Ahí sí, ahí sí. Pero mira, mira quién está Fafely. Espérate. ¡Ah! Que ellos me van a buscar para allá! 84 freaking. Hay uno que está aquí a la izquierda Hay uno ahí al frente tuyo Si te vas por la izquierda lo agarra Si tú esperas que el play-2 se acabe Tú mata al que quede vivo Yo creo que el play-2 Un chaleco 3, chaleco 3 Tiene uno el 3 puerto Sí, pues yo no necesitaba Tapado ese no Míralo allá Mira, 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 mira Hasta la izquierda yo no miro Tengo automático el arma El arma tengo automático Esta no Coño Con el tiro único Sí Tengo que matarlo aunque sea uno más ¿Dónde están? Míralo allá La derecha, la derecha ¿Lo viste, ah? Míralo ahí Ya Está bien No, yo lo voy a asegurar Es un solo chance que tengo para matarlo nomás Esos son dos muertos Míralo ahí, míralo ahí atrás ¿Lo viste? Sí, yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Cogió por el patio izquierdo Hay uno en la derecha y otro en la izquierda Hay dos, hay dos En la casa a la izquierda En esa ventana se metió Y hay otro por el patio Míralo ahí ¿Dónde pasó? Coge la lomita arriba, vi A la izquierda Nos subimos y ya ha tirado Buen trabajo A trae de ti Buena decisión Cállese No, no, no Te tiro lejos Coño, pero con quién ¿Qué están tirando? Ahí, ahí ¿Sabes qué yo voy a hacer? Yo me voy a subir aquí arriba En el lugar ¿Qué fue Spot, Feli? Están caminando ahí Ahí sí Si no me vieron subiéndome Bueno, ahí bro En esta me veo yo o no Mira pa' la derecha, Feli Déjalo, que no me veas un juego Déjalo Ellos no están por ahí Ellos están en lo que no me veas Ellos están en lo que no me veas Déjalo ahí abajo ¿Otro ahí? Déjalo ahí Hay otro a tu derecha, vi Te va a caer, cuidado A mí uno que va a salir ahí En ese balcón Me digo que lo tengo En el otro Déjalo, no se ve Él va a salir en el balcón Acecha ese Sí, ya salió No, no, él está ahí No velo ahí, Blake Entró a la casa Estás esperando que él bajara, eh Sí, cuidado con el de la izquierda No, no, no El de la derecha Que tiene que acechar Míralo ahí Te vio ya ¡Mentira! Claro que verdad Porque él te vio ahí adentro Te mató el otro Fue el otro El otro estaba ahí Yo hablo Fue el otro que me mató, sí Claro que tú estaba ahí Como que no había comunicación No, pero mírale la vida Lo que yo me sorprendí Fue que él me haya matado primero De lo que yo lo maté a él Ahora, ¿cómo es el tipo Vio para allá arriba? Yo lo hubiese visto Sinceramente El alma, loco El alma que te estaba viendo El alma no es invisible Ale Alemiela, hostia What the fuck Eh, hagamos un favor Ahí mándale un saludillo A Jenny Oh, Jenny Hey, la Mati Girl La Mati Girl De la mía personal La Mati Girl Maldita droga, Dios mío Yo te voy a acabar con esta juventud Lo mejor es que yo soy así De bacano Sin droga Bien, dale, espagueti Espera ¿Cómo que lo es espagueti, loco? Ay, ay, ay Esta gente tan pasada Se está descargando este control, loco Ya Está cargando, Jenny Gracias por hablar Y entonces A ver, y te abro Ya Claro, pero un chico y se quema ¿Y qué es lo que se iba a quemar? Una paquete ¿Y qué te estabas haciendo? Está hirviendo la pasta Ahí Para ponerle Y que pasó una salsa A los fefers ahorita Ahorita yo preparo la salsa Y tú te vas a saltar eso Esta hora, loco Ay, pero perdóname Porque soy una pizza ¿Cuál es la diferencia? Mi ídolo Mi ídolo Loco Pero es espagueti blanco, loco Pero eso no está mal, señor ¿Y qué es? ¿Qué es? Yo no lo como paquete Para que tú el mínimo Era un gordo Un gordo en retroceso Algo así Nakan, 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 Nakan No, loco Pero esta hora Ahora Hay que va a manta joven todavía Yo no aguanto ¿Qué fue lo que pasó? Estuviera durmiendo Hay gente aquí No, que va Tenemos gente aquí ¿Qué diablo? ¿Pero es el tigre para millón? No, fresco Tenemos gente, la ver Sí, pero ese Ven para acá Ah, ese Valerme En Sammy Están cayendo, creo Estoy del lado izquierdo Dos derechos Y dos izquierdo Badman, ven conmigo Upa Yo estoy en el lado derecho Con Valerme Badman, ven conmigo Ya ni a Feli Veo gente ya En esa casa Acompáñame En la casa que están Después de Sí, Badman tiene razón Después de cantar Ahí mismo Después de cantar Pineapple De Karol G Tuvo Millennial Ese comentario Yo le llegué Pero yo sé que estos tigres No le iban a llegar No le llegaron, verdad ¿Y tú te sientes orgulloso De que tú conoces a Karol G Y yo no? Señores, señores Por favor Por favor Los tigres están de aquel lado No los pierdan de vista ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Del lado de nosotros? De las casas que están Después de la madera Eso No, pero mi bro Pero ponga algo Ustedes también A 130 Vamos a mirar A 130 A 130 De ellos están del lado De nosotros ¿Por eso? Vamos, Waller Vamos para allá Waller Míralo, están arriba Lo veo Están subiendo De la montaña ¿Del lado derecho O del lado izquierdo? Número Así está subiendo Ay, sí, están aquí Están aquí Ya lo vi Yo no, pero está bien Vamos a sacálelo Está subiendo uno Ahí, yo no sé Atrás de ese peñón Que marque ahí Yo ni caco tengo Ahora fue que conseguí uno Yo no tengo ni caco Ni chaleco Ni nada de esa vaina Pero si esperamos Nos van a joder Y con ese cabezón Que tú tienes Tú no tienes un caco Qué lindo Es el tubo peor Que el del sentinela De ahorita No, no va a delimitar Va a delimitar Madrid, coño Que Oscar En sus mejores días Él está Cerquitica de aquí Cerquitica de aquí Ellos lo tenían aquí Y se fueron Para allá arriba Están mirando Para el lado izquierdo No veo a nadie Del lado izquierdo De la montaña Y que aquí hay Una cuanta casa Ven, ven, ven Ven, ven Aquí hay una cuanta casa Ellos tienen que estar aquí Arriba Tengo un chaleco ¿Voy con ustedes? Yo con Gualer Mis Aquí hay una cuanta casa Con Gualer Míralo aquí Ellos tienen que estar aquí En esta Tienen que estar ahí, sí Coño, un chaleco aquí Dios mío Suba, vamos a pelear Le quitamos un chaleco Ahora le quitamos un chaleco Ahora le quitamos un chaleco Sí, sí Vamos a conseguir un caco Por lo menos Por ahí mismo un pofo que subió Por esta calle Mi bro, yo no veo a nadie Ellos están ahí Yo le tiré Yo te voy a decir ahora Eso está luteado Mira una puerta abierta ahí Una mira por seis Perdón por dos Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie No te has luteado ¿No te has luteado? No Él cogió en esta dirección Y si él cogió en esta dirección Quiere decir que se va a juntar Con los amigos de él Porque aquí nadie anda solo Ay, seguro están en Sam Ya, ahí que están Un chaleco dos aquí Batman, un chaleco Ven a ver Batman Un chaleco ¿Qué es tú? Y dos miras por dos Hay aquí Ya, lo hay en Sammy Ah, ¿qué le están tirando? No, no, eso en Sammy Gaby, dame una mira Ven, toma, toma, toma Suéltala Uff, mejor Estuve construy un chaleco por uno, fue Vengan, vengan, vengan ¿Cuál? El toy de camino ¿Lo ves? No Pero más o menos Están pegando mucho Vale, mira No hay ni... Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale, Elmi, están aquí En este lado, ahí, exacto Vi uno ahí arriba Hay uno en el medio Sí, hay uno en el medio Gaby, coge cobertura Lo que yo creo que es mejor bajar Porque... Sí Míralo aquí, de la izquierda Hay uno De la izquierda hay uno, vale, Elmi Sí, de la izquierda hay uno Me saca la cabeza Yo bajé ¿Tú crees que se lo roba? Por Rusia ¿Tú crees que se lo roba? Por Rusia Sí, por la esquina Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Venga, arriba De la izquierda Por favor Voy a intentar llegar a ti Y aquí, y aquí lo tenemos en mira Y aquí podemos tenerlo en mira Me voy a proteger aquí Con este arma Protégete, protégete Protégete, Gaby Feli Feli, sube para acá Que no te va añate un baile abajo Que el tipo no está solo Sube para acá Y come Yo no sé dónde están los tigres Ni nada Calcula Ellos están en la esquina Ya lo vimos Es escondido Vienen por tu espalda, Feli Ahora Mira por donde yo estoy mirando Por ese lado vienen ellos Vi uno que viene por ahí Echa para atrás, Gaby Yo no tengo nada Con que cargarme, loco Bendita, nada más Mira un penkiller Mira un penkiller Mira un penkiller Ahí, cógelo Tírenle, por favor Yo maté uno de ellos No lo veo, no lo veo ¿Tú lo tumbaste o lo mataste? Matado El que me tumbó a mí Estaba igualito corriendo Y se devolvió Por el muro Sí, ese era por aquí El que te tumbó a ti El diablo ¿Dónde está gente, Gaby? Feli Sube por aquí, ven Para yo protegerte la espalda Coge todo el lado derecho Todo el tiempo Todo el lado derecho Pues fuera Para que se ve la montaña Sí, claro que hay gente Diablo Coño Diablo, Bibi Me mataron ahí, Mimito No, mira por donde yo estoy Mira por donde tú andabas Sí, sí Por ahí era que yo iba a subir, Batman Fue automático, Batman Sí, fue automático Diablo, y yo no sé cómo Lo remató tan rápido Oh, presiona el gatillo Hay más gente, eh Hay más gente, vale, yo creo Porque yo le tiré tanto Con tiro con la BCS Que no sé si eso fue Lo que lo remató Mierda, tiene un cara el loco Debi, papi, saque el caco, ven Aquí está de este muro Acá está de este muro Vale, ven Dios mío, Gaby Pero habla antes de que tú Disparales Gaby, cúbrete Papi En ese muro, en ese muro Valermi Ahí me meto, ahí me meto Donde tú está, donde tú está Valermi ¿En qué muro? Ahí, ahí Es que yo no estoy viendo muro Hay uno en esta casa 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 Vale, vale Él se metió Para esa casa Vale, vale Overlord, por favor Calla, Teroco Dale, vale Te llévate de donde, Overlord Mira la escalera aquí, vamos Mira la escalera Mira aquí arriba, eh Está abajo, está abajo Está abajo, Valermi Es Batman, está abajo Claro Escucharon los pasos Maldita sea Está abajo el tipo Vale, sale por esa ventana Mira Sí, está abajo, está abajo Está por ahí al frente Al frente de ustedes Afuera Por el techo Tira la flash que rebote, Valermi Tira la flash que rebote de abajo Mierda, como afuera Veo que adentro es el tipo Está afuera, papi Viene otro por ahí Gaby No, no, Gaby Lo mataron ya Lute ahí, Gaby, abajo Lute abajo, Gaby Lute abajo Esa casa ahí Y me puedes lutear a mí Yo te puedo guiar Donde yo estoy Maricón, momopi Oh Ay, Dios Esa gráfica en el broadcast Es una mierda, Ferio Creo que Gabriel Ahorita, en un rato Gaby, dale para atrás Sal de esa casa 30 minutos 30 minutos, una hora Más o menos Valermi, luteo ese tigre Sal de esa casa Yo te voy a decir Donde hay dos cajas Que no están luteadas, Gaby Ah, ok Voy para afuera Tírate de ahí Tírate de ahí Abre a la derecha Para allá A la derecha Eso es lo que yo iba a hacer Tirarme ahí De arriba Mira, Valermi ¿Dónde está el muro? Él estaba aquí En este muro, Valermi Mira, aquí Yo no se veía Donde estábamos, nada Es que nosotros Estábamos en la parte de atrás Papi Yo no veía muro La casa La casa Ahí, adelante ¿Dónde está la caja? Ahí, adelante Delante de ti Delante de ti Oye, pues no Ya yo vi el muro Nosotros le pasamos Por el lado, entonces Sí, es que no se veía Usted le pasaron full Por el lado Eso es lo que yo le estaba diciendo Ahí está Ahí está Mira, es que se tapa Ahí con la Con la casa Mira para atrás Mira Yo pasé aquí Yo no lo veía Y yo Era lógico Valermi, mira Cuando yo esté exacto Es lo mismo que tú dijiste Mira Yo le disparé Y le di dos fuetazos Y entonces Es el tigre Y no sabía para dónde hice Y yo dije Mierda, ¿para dónde se fue? Rememorando con Gaby Vámonos 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 Él quiere hacer tiroteo De nuevo Tú tienes Mira por cuatro Vale, mi padatela Sí, sí Yo tengo Ok ¿Quién quiere Stendek Mac? Estamos tú y yo Nada más, papá ¿Quién va más? Yo, yo quiero una Suelta, la suelta Que yo tengo una Habla que a mamá Lo mataron Sí Mándame uno Hay tiro Hay tiro aquí Bálvaro Oh, Dios mío Que a mí me mataron Yo dije que el tipo está abajo Dándole espalda Para mi mamán Me di una rellena No, los gobas Me lo mataron Vale, me están disparándose aquí Valerme Yo no escuché tiro Pues están a la izquierda Entonces Yo sí escuché tiro Para la izquierda Exacto Pero es que Hizo un diablo Ah, para allá Puede ser que sí Hay unos hangares Por ahí Es un agente Hay una mata No, no No, está bien Vámonos 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 Queda mucho camino Holográfica Extended Mac Botada Oh, Rampe se fue Hey, Tini Seguro está Seguro va a jugar Con alguien Sí, seguro lo invitaron Es el sitio Que más yo odio Valerme Donde Lo que está cerca Del Silco Ahora mismo Panam Panay Panam Ajá No me gusta Para nada Ese maldito sitio Loco Él tiene sus encantos Eso sí tiene Una más buena Para cuando tú Caes al principio El problema Es cuando tú Estás ahí Y tú tienes Que cruzar el río Y te están Tirando tiros Sí Que tú no puedes Avanzar rápido Yo creo que ¿Has visto gente Ahí arriba? No Cavi A un cami casi Y tíratela a la gente Con una granada En la mano Así No voy Vale Vale No coño Valerme me debe una Pero yo no la quiero gastar todavía Valerme me la debe desde el principio Todavía Vale ¿A qué no te atreves A darle un tiro a Gaby Con el carro? No, no, no No, no Vamos, vamos Valerme Que a lo que lindo Se ve esa cabecita Caco es nivel 1 Sí De espaldas Yo voy a caminar Atrás de Valerme Yo voy a caminar Atrás de Valerme Y si yo hago esto No, no Yo no te voy a disparar No, no, no Tranquilo Eso es gente Ah, ok Paro Estamos caminando Como que estemos Para afuera de nosotros Más o menos Aguanta un ching ahí ¿Quién te manda a morirte? Estás muy tío Pendejeando Pendejeando Yo no pendejeo Vehículo Vehículo Cállate Vehículo Diablo Ese era el flow Más para esa gente Coge el buggy Que hay allá atrás No soporta Coge el buggy Coge el buggy Maneja Maneja ¿A qué no lo cason? Gaby, voy a ti No apoyes mucho a mí Porque yo soy malo En este maldito juego Bueno, qué maldito de sol En Ciudad del Mahor El diablo, coge ¿Cuántos tiros ahí arriba? Y ahí la Y ahí la Y ahí la Yo pensé que fue Yo pensé que fue Y él que habló ahí Que maldito la Y ahí la Y ahí la Y ahí la Gaby, mira para atrás Gaby Más para la izquierda O sea, para la casa Que están atrás de ti Gente Gaby, gente ahí arriba A la derecha Tiene que estar Queda uno Bien, Gaby Sube, sube Te están tirando de atrás Gaby Te están tirando de atrás Recárgate ahí Fue automático, Gaby Sí, sí Sí, le fue automático ¿Tú mataste el primero, Valerne? Sí, pero Mierda Atrás, atrás Gaby Matar a Valerne Cago en la mierda Las aventuras de Gaby Márchale para adelante A TR Donde yo morí El lado abajo Ahí mismo Por donde tú vas A la izquierda Tiene que estar Está abajo Está abajo Está abajo Mira para la izquierda A 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 la izquierda Él está ahí A abajo Él está ahí A abajo Tú no sigas derecho Dobla por lo menos Chequea cómo lo matan Ahora El diablo Para que usted me dijeron Que estaba por donde tú Estaba Él no está A la izquierda Mírale Abajo por ahí Vete por la derecha De él Bájame 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 O sea, tú Bájame Entra con el círculo Ahí Ya no baje más Porque el círculo Ya entra con el círculo A la Batman Viejo No baje más No baje más Mira para la izquierda Ya lo mismo Pérele de arriba Pérele de arriba Espérate Ya, no lo jodan No lo jodan Tiene uno a la izquierda Hay otro a la derecha ¿Está esperando que el dipare primero? Jal Él está esperando que le tire Jal Dinero Dios mío Jal Dinero Yo vi dos, Gaby Pues entonces no me digan que hay uno solo y que dispare a uno A tu juego A tu juego A tu juego Tiene que trarle a uno, ¿cómo le va a tirar los dos emotivos? Mira, ese era el otro Mira, dale No, yo no iba a hacer nada ya ahí Ya Son tres, tres Hay tres tigres Sí, Gaby, pero si tú tienes un tigre en la mira, loco, tú Túmbalo Para que no podía matar un solo tigre Yo no lo mato a esos tigres ¿Y ese caco que tiene? Él no tiene caco Un caco del uno ¿Viene uno de ellos que no tiene caco? No, eso no es un caco Ay, Dios mío ¿Qué diablo? Sí, es un caco Es un caco del uno Es una gorra, varón Dale en pa' afuera Es un caco del uno ¿Qué hay? Hay caco del uno con diseño y vaina Diferente ahora No, Feli Y que parecen un caco del uno Un caco del uno normal No sé, pero está muy bacán Eso está muy bacán Y han tres tigres encondidos, bien encondidos ahí Joder, ustedes son Felicien, bien Ustedes son el final de los finales De verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me mataron Yo no sé Son de vainita final Creo que esta va a ser mi último Dime yo Eddie Yo quiero ganar Tú te mueres los primeros dos minutos No estamos haciendo nada Con... Oh, Varma, que tú eres una plota de mierda No voy a decir nada Espera, déjame buscar una vaina No te voy ni a... Yo mate... Yo mate gente por lo menos en esta madre Voy a atenderle el paguete Vamos a matar No, pero hablando en serio Diablo, loco Vale, el meino agarraron tres tigres fue Tres tigres, tranquilo Eso es normal ¿Cuándo no? Esto no está fácil Hola, yo como que quisiera tener una playa, bro Oye a la otra ¿Ustedes no? Oye a la otra Ustedes no saben que Gaby una mano se tiró aquí, loco ¿Dónde fue? Se tiró en el agua y espero que el chírculo entrará ahí bollando en el agua No, yo vine desde aquí Yo vine desde aquí, fue desde aquí Oye como fue Yo estaba aquí Vine para acá ¿Y qué por dónde tiraron? ¿Para la ruina de Batman? Ah, pero ustedes marcaron para vaina, para casa de Phil Tírate, tírate Gaby, tírate, tírate Ya denle para la ruina, denle para la ruina Gaby con su magia ahí marcando Mario a Batman Sí, porque yo no tenía los difumos de cuatro Sí, porque yo no tenía los difumos de cuatro Y Gaby, marcaron para la ruina No, porque yo di aquí Yo estoy explicándote lo que yo hice Sí, yo sé, yo sé Porque no fue en la ruina que yo quedé aquella Bueno, yo abrí de primero ¿No veo gente? ¿Es there somebody? Va a haber gente atrás en la casita ¿En el techo entonces? Me metí para abajo de una vez Por el primer piso Igual yo Por lo menos para ver si puedo matar a uno aquí No, aquí no hay nadie Gaby Vamos a llegar con el saco toro Sí, arriba Ok, vamos, nítido Aquí el diablo, es una car señores La cojo De una vez aquí mismo ¿Dónde tú estás? Lo voy a dejar ustedes Vamos a chile por tres ¿Dónde tú estás, Gaby? Míralo aquí No cayó nadie aquí con ustedes ¿Tú estás arriba o qué? Porque yo no soy de tu casa Aquí abajo Ahí está abajo Pregunto, no cayó nadie aquí No, atrás, en la casita de atrás sí cayeron Otra cara aquí En las casas de atrás Hay otra cara aquí abajo Yo tengo uno ya Y la cogí yo ya Ah, no, por el Ocar nosotros Los caritos No, pero... Cómo no dirás No venga de copión, Bahama No venga de copión, Bahama No, vamos, me encontré El primer AWM en la ruina Lo encontré, Bahama Es que el primer AWM Ah, tú ves, voy a coger Todas las balas del 7 Que ustedes encuentren Por favor Me la hacen llegar Que estamos en un proceso Ya ustedes saben No tengo nada que decir Y yo entonces, ¿qué hago? No, todas las que ustedes puedan Evidentemente Esto no es obligado Ah Baby, la vida es un ciclo Bahama, aquí hay un carro Bahama, aquí hay un carro Bahama está lejos Bueno, pues, cogí la bala El carro está adentro Aquí hay un caco por dos Aquí hay un caco por dos Eso es lo que yo sé ya Ok, el compensador Yo voy para allá Porque aquí Estoy muy solo Ay, se siente solo Adentro es una ruina Vicar Adentro, sí Bahama se siente solo No Señores, ¿quién tiene miedo? Porque me la dio El baño este Ahí allá está la bota Ahí Do you believe in love after love? Señores Vale Yo quiero, mira Yo quiero, mira Yo quiero, mira Lo que hay aquí La ruina está cara hoy Muy cara La cosa tuvo peor Que le vale Yo te lo iba a dejar pasar Yo te lo iba a dejar pasar Pero... Hay mochila por dos El M24 Guíllense Dáselo Feli Ya luego Va a bote esa alma No, el M24 el mío Ven, ven Por que no la bote No, Feli El M24 siempre el mío No encontré No encontré Nunca el car Aquí hay el car La carta aquí arriba Ven, coge el mío Ven, ven, ven Mira Mírame aquí, va, man Atrás de ti Mírame Va, man Ven Güey Ven para acá Gabi Gaby, tengo algo para ti Car, Batman Córdoba Toma, Gabi Pero, Batman Me coge el car El car mío que está ahí arriba Ya ya lo conseguí No, con que hay mucho car De verdad Diablo Somos los carnívoros Jajaja ¿Cómo te hicieron como palado? Jajaja Que habríacía Jajaja Jajaja Vame Jajaja Vamos a matar el tigre que está atrás, por favor. Y cagadores ampliados, Ibaño. No nos he encontrado. No, miro. Coño, pero qué. Oye, vamos para atrás. Dale, que lo está detrás. No, pero yo estoy más lejos que estoy de ustedes. Se ven para atrás. No, pero yo no. Porque tú siempre estabas adelante, Feli, espera. Yo no sé dónde estás. Porque tú sabes por qué yo muevo adelante. Porque yo soy la hostia. Está bien, está bien. Eso es lo que pasa. ¿Dónde está el tiempo? Que yo no sé dónde está. Dirección para allá, 280, 285. Yo lo que pasa es que estoy viendo esta campana salvaje. Qué lindo se ve mi grupo con snipers. Ahí está. Los carnívoros. Ok. Se siente polchado ya. Ok, ¿tienen cagos por dos toditos? Para allá que él está. Yo lo vi cayendo allá. Aquí caí yo, creo. Aquí fue yo luteé, creo yo. Nos estamos alejando del círculo, señores. Sí, aquí fue que yo luteé. Oye, esa vaina. Gente, el tigre está para allá atrás. Ahí está. ¿Quién tigre mira, por favor? Espérate que creo que lo vi. Y creo que está parado como un perro. ¿Es that you? Ah, estoy viendo las armas buggeadas. Vengan que él está por aquí. Diablo, vengan. Hay malón pechugón para acá. Creo que está ahí. Creo que lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Míralo aquí, míralo aquí. Sí, sí, sí. Desde que salga. Cuéntenle hasta tres. Lo voy por el lado izquierdo. Él va a coger el vehículo. Yo voy avanzando. Las casas, aquí está. Ajá. Míralo ahí. Míralo ahí salió. Salió. Son dos, son dos. Son dos. Fuck, yo estoy muy para adelante y son dos. Los que cogieron para la playa. Están atrás. Ya le metí un fuetazo a uno. Ah, pero le metí un fuetazo a uno. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Pensé que tú no le ibas a dar. Están atrás. Están de los lados y atrás están. Son tres. Eh, vienen por la derecha. La casa de la derecha. La casa de la derecha. La casa de la derecha. Por ahí, Feli, por donde tú estás. Se lo va a llevar el diablo, mi hermano. Pero yo de aquí no me muevo. Están en la casa, mi tío. En la casa, en la casa, en la casa, en la casa. En la casa lo vi. ¡Salió, salió! ¡A la derecha tuya, Feli! Tomado. Muerto. Oye, el tipo. Tira uno aquí atrás, ¿dónde hay? Oye, ¿cómo se llamaba el tipo? Hay uno aquí atrás. En la casita chiquita. En la casita chiquita hay uno aquí. En la del frente de ustedes. Señores, Feli, en esa casa que está frente a ti. Sí, yo sé. Perdón. Aquí, frente a mí. Aquí adentro, aquí adentro. Coño, no me le den a valer, mi. Gracias adentro. Ya, yo me llamaba la madre. La falsita. ¿Cómo ha hecho? Yo soy un mierda, yo soy un mierda. Y él también otro mierda. Estoy peor. No, pues yo soy un mierda, yo. Ya, lo ten, lo ten. Y él es un mierda. Lo cole, va así. Yo le va así. Yo le va así un cargador entero a ese tigre. Aquí voy a este tigre. Ayúdala a este tigre. Ayúdala. Yo soy un mierda Yo soy un mierda Yo soy un mierda Ay Ay viejo Yo no me puedo reír bien Y chuta Ay Que maldita Ay 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 Vamos a pensar con la cabeza ¿Se oyeron? Aquí es un altito carro Ay Dios mio, yo estoy llorando aquí de la risa Yo estoy malo Loco Loco, yo entré No, pero yo le fallé como 20 tiros Loco, un salgado de 40 balas Entero Y no le di Hay un vehiculo de aquí abajo Y Gaby se estaba riendo como un perro Viendo un vehiculo De los lados de la ruina Como nosotros No No Si es el muchacho No, a veces dice que no Mierda Mierda Chequea ahora Se acabo Se acabo Diablo, yo tenia tiempo que no me reia asi Loco Loco, tu sabes lo que es allá Un cagado de 40 balas Cuarenta balas con el que viene en el frente Entero Pero lo mataste Malo fuera que estuviera matado Entra un poquito y no paramos Aquí me pare, aquí en esta piedra Me da risa Batman Yo soy un mierda Yo soy un mierda No, no fue yo soy un mierda Yo son Diablo Está grabado ahi Ustedes lo buscaran Eo, señores A los moritos Cuérate Oscar Te queremos mucho Ustedes saben Igualmente muchachones Pasen buenos Gordi te quiero Yo también te amo Yo no Ustedes saben Yo no Gran vaina va man Arranca Yo no, gran vaina El lo que tiene la respuesta es que son Si Ustedes saben muchachones Hablamos Oscar lee las respuestas Ya vamos a cañarnos Quiero ganar esto Es imposible que falle tantos tipos de nuevo Yo debi matar a los tres locos ahi Y se me capo ese ahi Que el control nuevo Yo soy un mierda Su mierda Aquí yo me di click A mi no me cabe coño ni una pestaña Ya salio el trailer Capitan Marvel señores ya Gabi lo vemos ahorita esperate No, que lo estaba viendo lo que estabamos hablando aqui No, me llega la informacion eh no, yo no la he visto M24 M24 Pile bala del 7 Hay mucha bala del 7 Un chaleco por 2 El que necesita un chaleco por 2 aquí Un chaleco por 2 señores Yo necesito uno que esta El mio esta a minullido Una pregunta Quien quiere bala del 5 señor? Yo tengo dos bala del 5 señor Que lo deje aqui Maldición Y donde estan las balas por 3 Digo las balas Mira Una empuñadura señores Aquí hay una 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 empuñadura Batman aquí hay una empuñadura Ok Una pregunta Feli Cambio la 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 ¿Dónde gana? Depende de la cantidad de bala que tu tengas Míralo aqui papa No depende de la cantidad de bala Depende de los attachments que tu le tengas Y el manejo Es muy importante Si hombre Yo tengo toda la attachment Yo tengo toda la attachment Para la Pues yo cojo la beryl Cojo la beryl entonces La voy a coger yo Círculo cerca Vamos a mover ya Vamos moviendonos Que es una emplanada Yo no se como yo falle tanto tiro ahi Quien tiene Quien tiene la bala del 7 Que me pueda dar un chismas Por favor aquí Cuantos tu tienes Entra esa otra casa Gaby Entra a la casa donde yo estaba Entra a la casa donde yo estaba Entra a la casa donde yo estaba Gente atrás Gente atrás Gente atrás Si Yo tu da y lo tuve Es un perro Hay otro Hay otro Nos jodieron Tumbe de la casa Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Nada mas que da tu ¿De dónde te tumban? ¿De dónde te tumban? Estan parando al otro Batman, revive a uno de nosotros Revive a alguien Revive a alguien Obligado No te muevas Ponte aquí Gaby Ya lo pararon, ya lo pararon, viene el ponde mío ahora, salió, viene el ponde mío, está al frente mío, te va a tirar una granada. Se la tiró, hasta la pista. No, llegó lejos, llegó lejos. Vamos a matarlo, está en el medio de la calle. Está conmío. Gaby, ven a revivirme. Gaby, revive a... Sí, ve a dónde, ve a dónde. Hay uno, en esta posición, como yo estoy mirando, como yo estoy mirando. En la casa del izquierdo. No llegué, no llegué. Increíble, men. Está la mejor última. Así no. No, él está dentro de la casa. En la casa, en la casa. Venga a revivirme, creo que soy tu única oportunidad. De la izquierda, Batman, no esa. Venga a revivirme. Ve a revivir a Feli, loco, ve a revivir a Feli. Ya viene una de la derecha, te va a llevar el diablo. Espérate demasiado. Vamos, mátale uno, por favor. Dame suelta todo mi vaina. Suelta todo Feli. Está muy cerca. Viene por la izquierda. Viene por la izquierda. Y por la derecha. No, no, por la izquierda hay uno. Míralo ahí. Vamos, minta pa sobre la izquierda. Será muy m Mitt. Norje de aquí. Cu shoot. No voy a jugar. Viene por el broma. ¡Viene por elimana! Esta sí me dio pique, de verdad. Me la mate una de dentro de la casa. Me la muova a otra, señor. No se vaya, me prego. ¡Uh! Esta me dio pique y pico lo que es. Yo le mate una de dentro de la casa, pero no podía ser Свame. que te digo que era mi que yo me estaba entirando a cobertura que te diga nada que este juego de asilo ahora y donde vinian esos tigres loco pero el par de nosotros yo lo que no se es como yo parece que nos vieron ahí no estaban cayendo atrás posiblemente no estaban cayendo atrás ellos no vieron cuando quedaron el puente eso fue lo que pasó fui yo fui yo más o menos nos descuidamos porque nunca miramos para atrás cuando salimos tampoco yo fui que le dije y yo tumbé a uno yo fui que tumbé a uno en el medio de la calle me minuyeron de la casa vamos a darle aunque no estamos deteniendo me persigna en esta vuelta despresignate que dificil no 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 que risa loco Por eso tuvieron que dártelo por niños, vamos por el paraíso que ahí nos va mejor, y nos han agarrado como 10 veces en el paraíso lo que estamos jugando. Vamos a Tak Mocha entonces, aquí atrás. No, 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 vamos por el paraíso, tranquilo. En Tak Mocha y Menorca y Menorca. Ah, pues no, 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 no. Se queden a Batman como se tira desde ahora. ¿A dónde vamos? Aquí ya. Ay, ay, ay. Ahora, boludo. Gente, yo voy a matar 7 o voy a ganar. Una de las dos. Me muero porque no abre el paracaídos. Overachiever. No puede haber nadie más abajo que yo. Yo soy el final. Ya. Es verdad. Cayó gente, cayó gente aquí. No veo gente aquí. No veo a nadie. Malditas almas que alguien. Malditas almas que se saca todo en el medio. Los tíos, pa, 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 pa. M24 aquí afuera. Ja, 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 ja. O usala. Ok, ma guachi. Necesito un sniper. Pero un... Una mira, perdón. Aquí hay una QV... Aquí hay una... Una QVU valerme aquí. No. Yo tengo la... La... SKS. 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 Yo estoy teniendo una suerte con la M24, pero quiero usarla. ¿Eso no le he podido usar? ¿Para qué me la de? Malditas, eh. Yo sí le hago su coro de una vez. Aunque sea para arriba, tío. Otra mochila por tres, señor. Aquí atrás. Yo tengo ya. Pues no hay problema. Es la madre, Telu. Como que lo estuvimos desorganizados, siento yo, ¿no? Que no hay nadie aquí. Chaleco por dos, mochila por tres. ¿Ese eres? Vengan para acá atrás. Tengo pila que no veía el SRL, loco. Es que no estamos jugando en el mapa que sale. Aquí sale muy poco. Esta es la mano ganadora, mi bro. No está claro. Clara de huevo. Y estamos en el círculo, eso es lo importante. Ya estás un poquito más clara de huevo. Esa mira es mía. Feliz, ven a ver coja la mochila por tres. Yo tengo. Ah, tú tienes también. Ah, no, pero estamos por tres. Cavi, consigamos una mira. No he conseguido una mira y yo lo estoy atrás. Cavi, te encomiendo a que busques en el mapa una mira para mí. Dale. Qué mamagura. ¿Tú viniste para acá? A ver, te asombrillo así. Pura que ahí arriba de ella ella ni lo sintió. Sí, pero no, no lo ve. Qué me importa a mí ese maldito reloj. Esta lucha yo ni la veo, yo veo una mata que esta al frente de mi porque si es grande. Ay ya lo vi. Pero no veo la caja. Mochila por tres, quien lutee aquí atrás donde yo estoy? Vamos fuiste tu? Yo lutee por ahi Felipe te dije. Vamonos de aqui que no hay mira aqui. Loco donde fue que tiró la caja? Coño que yo tengo todo apagado, el lutee aqui. La caja la tiró aqui mismo? Venga 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 venga. Si, mala mia que yo tengo. Tengo igual apagado. Vamos a buscar esta vaina. Para el 150. Yo no necesito el caco por tres. Ustedes me ayudan ahí. Aquí mismo donde yo estoy marcando el drop. En esa montaña Eli. Oye esto, lo mas importante Eli. Coño Gaby si es bellaco eh. Vale el minuto no revisamos este hangal. Vale el minuto no revisamos este hangal. Vale el minuto pasamos por este hangal como si fuéramos locos. Yo lutee ahí en ese hangal. Tu tienes mira loco. Yo tengo una 2. Ya atento. Estoy llegando a este drop. Estoy llegando a este drop. Esta maldita neblina está aquí. Lo estoy viendo el drop. Estoy viendo el drop. Entrale, entra. Vamos a falta que venga un agente ahora. Si, hay gente aqui. Maldita sea. Frena, frena, frena. Frena, frena. Frena, frena. Frena, frena. Frena, frena. Frena, frena. Están al lado conmigo. Hicieron el amor, loco. Están atrás de la caja Gaby. Ojo tú maldita. Qué coñazo. Con una QVZ. ¿En serio? Estás alrededor de mí. Tú no has visto como nos mata con la... Gaby, pero muévete algo. Porque tú quieres que tú haces. Ahí está parado. Si tienes un humo, me lo pueden tirar. No, no quiere. No, no quiere. Gaby estoy detrás de ti y me puede parar. Espérate que están atentos a mi Feli, disparale Feli. Por lo menos te digo que se te puede. Mamá huevo, con tu maldito Lu, maldito perro. Queda un solo, queda un solo, está al frente del Gaby, está al frente del Gaby. Me tumbó, maldita sea. Yo te dije que me parara y tú estás. Pero ahí atrás la mata. No, así. Pero tú le tiraste pa'l otro lado. No, Feli le tiró al muerto. No, yo tumbé, yo tumbé uno. No, tú mataste a uno. Yo tumbé, ah, yo lo terminé de matar. Sí. Yo tumbé uno ahí, pero maté el que cogió el Lu. Guay. Qué raro, ¿cómo esa gente vieron ese lugar ahí? Pues yo no, yo no me di cuenta ni siquiera. Guay. Ahí sí fue. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.